Y Capricornio, este cuarto de la luna creciente puede hacer crecer la tolerancia en los Capricornios. Capricornio es un signo muy perfeccionista que suele criticar muy duro a los demás. Los Capricornianos por tratar de ser perfectos intentan que los demás lo sean también. Este es un momento muy particular donde los astros te piden que pongas en duda ese juicio tan fuerte sobre los otros. A lo mejor tú no conoces a la persona, a lo mejor tú no conoces sus motivaciones. Yo no sé. Es mejor que digas, yo no sé, que le pongas una etiqueta al otro de maldad, perversidad o cualquier otro defecto. Ponte un poquito en su lugar. Querido Capricornio, te voy a regalar una frase de Papa Francisco. Papa Francisco dice cuando ve a alguien muy malo, ¿por qué esa persona cayó en el mal y yo no? ¿Por qué Señor tú me has protegido a mí tanto y no me tocó a mí ese destino? ¿Qué tengo yo que me has amado tanto? Podría haber sido yo. Y eso, querido Capricornio, se llama ser empático con los demás. En este cuarto creciente, intenta entender las motivaciones de tus socios, sobre todo si no las entiendes, de tu pareja, si no las entiendes y hasta de las personas mayores que te rodean. Más empático serás más perfecto. Amado Capricornio, estarás más satisfecho.